¿Qué hago? ¿Qué? Ya sabéis que te quiero mucho. Que hemos hecho una buena amistad y que te quiero mucho. ¿Te casarías con Cone, con Jack o con Fabri? Con Jack. Las preguntas son rápidas, tú puedes extenderte lo que te apetece. Y el objetivo de la sección es que tú te lo pases bien y que nosotros nos lo pasemos bien y que la gente, que la afición te conozca. Ese Josep Calavera que no se puede conocer de otra forma. Perfecto. Vale, descríbeme a Josep Calavera desde el punto de vista personal. Bueno, una persona muy tranquila, responsable, organizada, trabajadora, humilde, no sé. Te vendes bien, ¿eh? Ah, bueno, eso es lo que me dicen también. Yo creo que, yo, pero realmente creo que soy así. Un buen amigo, una buena persona que me gusta estar con los demás, compartir rato con mis amigos y, bueno, una persona que también, pues, cuando se puede y, pues, el momento, la temporada o el calendario lo permite, pues, también me gusta disfrutar con mis amigos y estar por ahí. El vierno perfecto. Vale. ¿Cuál es tu comida favorita? Me gusta, la verdad que me gusta mucho comer. Los calzots. Los calzots me gustan. Hicimos una calzotada este año, la verdad. Bajo mi padre y un amigo de mi padre del pueblo y nos prepararon una calzotada y, la verdad, que estuvo muy bien. Pero, no sé, no sé, no sé con qué comida me quedaría. Con los canelones de mi abuela me gustan mucho, por ejemplo. Bien. ¿Y qué has desayunado esta mañana? No desayuno. ¿No desayunas? No, hago ayuno intermitente. Hago ayuno intermitente, sí. Sí, sí. ¿Cuál es tu película favorita? Soy leyenda. The Will Smith. The Will Smith. ¿Y la serie? Serie tengo varias. La verdad que soy más de series que de películas. Algunas que me han gustado mucho, pues, bueno, por ejemplo, Peaky Blinders me gustó mucho, Prison Break me gustó mucho, La Casa de Papel. Bueno, yo creo que las que conoce un poco todo el mundo, creo que esas serían. No te pregunto actor favorito porque al que le gusta su leyenda es Will Smith. Sí, por ejemplo, Will Smith, sí. Lo mejor, esta pregunta tiene su, ¿vale? Supongo que la entenderás. Dime lo mejor y lo peor de la afición del castellón. Lo mejor es que son muy fieles, muy agradecidos, muy cariñosos. Por mi parte, pues, yo creo que no tengo queja alguna porque siempre me he sentido súper querido. Y la gente aprieta muchísimo en el campo. Y lo peor es que lo ven todo blanco o negro. No hay un punto intermedio. Si ganamos, aunque sea jugando mal, está bien. Y si perdemos, lo quieren quemar todo. Y al final yo creo que lo ideal sería intentar encontrar un equilibrio. Y es algo que nos caracteriza, quiero decir, es algo muy remarcable hacia nosotros o sí, ¿no? A ver, también me ha pasado en otros lados, la verdad. A ver, al final todas las aficiones son exigentes y quieren que el equipo gane, es obvio. Pero sí que es verdad que aquí me, hostia, sí que a veces me doy cuenta de eso, ¿no? De que la gente es muy de extremos. Y hace menos de un mes cuando jugamos contra el Dense la gente estaba haciendo la ola en el campo. Sí. Y el otro día que empatamos cero en el campo en Numancia, queremos echar al míster. Y creo que no es ni tanto ni tampoco. Hay que buscar un equilibrio. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Pero ahí metes las redes sociales con lo que es el campo Castalia. Me refiero, en Castalia la gente siempre... Sí, no, pero al final... Claro, seguramente lo que se escribe en redes sociales es de una parte muy mínima de toda la afición que hay. Y desde el sofá de tu casa. Y desde el sofá de tu casa y que... Es muy importante, claro. A ver, al final es cierto que la afición del Castillo englobaría a la gente del campo, la gente... Bueno, por suerte es por desgracia las redes sociales, ¿no? Que nos digan... Tiene mucho peso hoy en día. Pero bueno, también es verdad, hoy escribía un tuitero que decía que una lata vacía hace mucho más ruido que una lata llena. Defiriéndose también a lo que hay en la cabeza, el cerebro. O sea, un cerebro vacío va a hacer mucho más... La prueba, claro, la que hemos tenido aquí esta noche. Somos ocho personas y hemos visto la parte negra ya que esto no puede ser. Y hemos visto la parte de que, bueno, que esto aún quedan unos partidos y podemos acabar hasta primeros. Sí, eso está claro. Faltan 30 puntos. Y le estamos jodiendo la sección. No, 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 que va, que va. Debemos acabar. No, así coja un poco de aire porque ahora empieza la caña. Mójate, ¿quién es mejor futbolista? Jordi Calavera o Josep Calavera? Juegará en distinta posición. Sí, en distinta posición. Da igual. ¿Quién es mejor futbolista? Jordi Calavera. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha estado bastantes más años que yo en el fútbol profesional, por ejemplo. A mí ese ejemplo no me convence, pero vale, puede ser. Hay que picharlo. Vale. ¿La cantera del Nástic, la cantera del Barça o la cantera del Atlético de Madrid? La del Barça. ¿Por patriotismo ese que me has dicho que eras del Barça antes o...? No, bueno, creo que no hay color entre la del Barça y la del Nástic, por ejemplo. ¿En cuanto a trato, a la gente? Bueno, a nivel, a lo que aprendes. Al final en la cantera del Nástic yo estuve muy bien, pero obviamente no es del nivel que es la cantera del Barça. Si tú puedes comparar entre cantera del Barça y cantera del Atlético, que sí es más comparable bajo mi punto de vista, me quedo muchísimo más antes con la del Barça. Vale. Imagínate que mañana termina tu carrera futbolística y eres entrenador de fútbol. No os asustéis que no se lesiona ni nada. Hemos evolucionado, hemos pasado muchos años. Eres entrenador, tienes presupuesto ilimitado. Y tienes que confeccionar un equipo de cero. Te tienes que llevar a dos futbolistas de la actual Barcelona, a dos futbolistas de la actual Real Madrid. Del Barça me llevaría a Pedri. A Pedri y a... bueno, claro, es que solo dos. A Pedri y a Gabi, por ejemplo, por edad. Aunque, bueno, mi referente es Busquets. Sí, que Busquets ya... Pero sí, me llevaría a Pedri y a Gabi. Y del Madrid me llevaría a Militao y a Vinicius. Vale, y ahora va la... Menuda bomba, Vinicius y Gabi. Sí, y ahora va la cañera. ¿Y del actual Castellón? ¿A dos? Solo dos. Por proyección, por edad, por todo, me llevaría a Giorgi. ¿Por cojones o por...? ¿Y a Calavera? A Giorgi y a Calavera. ¿Y tú no puedes elegirte? Porque tú eres el entrenador. Tú eres el entrenador. Es verdad, yo soy el entrenador. Pues a Oscar Gil, venga. Ahí Manu está cuando has dicho Giorgi. Giorgi se ha... Se ha excitado. Es que si algún día le puedes conseguir una cita con él... Ah, chaval, ¿qué haces? Vale, te voy a plantear cinco cuestiones divertidas y tú vas a decidir por dónde vas. ¿Preferirías hablar con los animales o conocer todas las lenguas del planeta? Conocer todas las lenguas del planeta. ¿Preferirías perder un pie o una mano? Una mano. ¿Y una oreja o una nariz? Una oreja. Tienes dos, claro. ¿Nadar en un mar de tiburones o en una piscina de medusas? En un mar de tiburones. ¿Vivir en una casa solo o en una habitación con universitarias? En una casa solo. No jodas. ¿Y preferirías...? Es que si no, no, no... ¿Y preferirías...? Bueno, esto ya no sé si... ¿Tienes pareja? No. Vale. ¿Preferirías una noche con Esther Expósito o ir al cine con Cocho? Una noche con Esther. Con Gio estoy mucho ya. Claro, claro. Bueno, me has asustado con lo de la habitación de las universitarias. Es que no has dicho la era de las universitarias. Ya, bueno. Podrían ser de la universidad de mayores. Vale. Iba a decir, ya hemos acabado esta parte, la hemos acabado, pero bueno, la que viene no es muy esperanzadora. Si tuvieses que fingir un matrimonio homosexual para ayudar a un compañero a conseguir la nacionalidad y que no comete como extracomunitario, ¿con quién te casarías? ¿Con Coné, con Jack o con Fabri? Con Jack. ¿Por qué? Porque es muy buena persona y es un trozo de pan, siempre está contento, siempre está alegre y me gusta la actitud que tiene. Lo hemos tenido aquí. Aquí se vio. Lo tuvimos aquí y hasta yo me quería casar con él. Se nos cayó la baba. Y no somos genis, no queríamos casar con él igual. Vale. Ahora confianza ciega con tus compañeros, ¿vale? Dime verdadero o falso. ¿Dejarías que de madrugada Raúl Sánchez acompañase a tu pareja a casa? Sí. Verdadero, ¿no? Sí. ¿Quién crees que hubo un compañero tuyo que se sentó ahí que dijo que no dejaría que Raúl Sánchez acompañase a... Puede ser también. ¿Quién crees que pudo...? ¿Quién ha venido? Pues ha venido Alfonso, Iago, Jack, Cubillas... Ya está, no me digas nada. Iago. Manu también vino, ¿no? Sí, Manu también vino, ¿no? Pero tienen Salamanca cuidando caballos. Sí, correcto. Vale, pues sí, ¿no? Has acertado, has acertado. Creo que nos está viendo, ¿eh? ¿Sí? Nos sigue, sí. Nos ve el programa. Mándale un saludo. Tu cámara es de Saraín. Iago, ¿qué...? Nada, ya sabéis que te quiero mucho, que eres un buen vinagre, pero vamos, que al final ya sabéis que hemos hecho una buena amistad y que te quiero mucho. Pues nada, lo acabas de nombrar. A ver, lo falso. Iago Indias es el compañero más vinagre. Sí. Bueno, sí, sí. Estaba aquí. ¿Y quién crees que dijo que Iago Indias era el compañero más vinagre de los que estuvo aquí, que te he nombrado antes? Cubi. Lo dijo Alfonso. Ah. Pero bueno, lo han dicho todos. No sería un actor. ¿Dejarías que Vilal, procedido en el Baleares, se casase con tu hija? No. Falso. ¿Quién crees que dijo que no dejaría nunca que Vilal se casase con su hija? El de todos. Vale. Y verdadero o falso, Javi Antón le hace la pelota al perro de Bob. Sí. ¿Quién presenció eso? ¿Quién estaba? Yo la verdad que no lo viví, pero me llegó, entonces para meterle un poquito de caña a Antón, pues habrá que decir que sí. Está renovado, ¿eh? Y aún así se está trabajando ya la próxima. Sí, sí, bueno. La verdad que hace bien. Se va despabilado. Oh, eh. Vale, termino la frase. Si me diesen opción de tener ahora mismo a Óscar Cano delante. Pues le agradecería todo lo que hizo por mí y lo que me enseñó como futbolista. Vale. Cuéntame un chiste. Fua, no, no. ¿Por qué esta es la única que no supera a nadie? Soy muy malo contando chistes, de verdad. Aparte que es que no me sé. No me sé chistes. Y elige la última pregunta para la entrevista. ¿Una pregunta para mí? Sí. Fua, no sé, la que queráis, la que queráis. Elige la tú. Puedes fallar una que ya la has fallado con el chiste. Esta no la puedes. No sé, mi sitio favorito de Castellón. ¿Cuál es? Castalia. Muy bien. Y ahora ya, por último, el vestuario hablado. ¿Vale? Y nos dicen que por qué vas al gimnasio sin camiseta. No, porque a veces, a ver, estamos solo nosotros y a veces me vengo arriba, pongo la música y para trabajar un poco, pues si hay algún día que cuesta más trabajar, pues bueno, me quito la camiseta y me motiva un poquito más. Nos dijeron que escuchas música muy mala, ¿eh? Igual no tan mala, porque la pongo todas las mañas en el vestuario, la pongo el día del partido. Aquí dijo uno que... Yo creo que escucho un poco lo que escucha la gente de mi edad, más o menos lo que escucha todo el mundo. Vale, estaba más o menos relacionada. ¿Por qué sales del campo del entrenamiento siempre sin camiseta? Ahí no hay música. Bueno, salgo sin camiseta, a ver, no es que salga sin camiseta, sino que yo salgo fuera para ponerme las botas y me quito la camiseta para ponerme el GPS, el peto del GPS. Entonces, pues si a lo mejor un día voy un poco más tarde y tal, pues sí que es verdad que yendo para el campo caminando, pues me quito la camiseta, me pongo el peto y me vuelvo a poner la camiseta. O sea, eso no es venirse arriba. Entonces, no. No, 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 eso es... A ver, y al final, bueno, soy mucho de costumbres y he cogido ya esa costumbre y lo hago todos los días. Ay, no la apunta. No la apunta. La última. Se rumorea, dicen, se oye, comentan, que te gusta tanto el brazalete de Capitán que has llegado a suplicarlo. La verdad que cuando un fin de semana que hubo un poquito de duda, pues sí que hablé con Cubi y así en broma, obviamente, sin... al final yo sabía que la cosa debería estar entre Iago y yo porque habíamos estado ya los dos antes y sé que él es mayor y a lo mejor le hubiese tocado a él antes, pero él me dijo que no le hacía nada, que lo llevase yo y la verdad que a mí me hacía ilusión y sí que es verdad que yo le dije a Cubi que si me lo daba a mí, pues que pagaba una comida al equipo. ¿Por qué tanto por el brazalete? Porque siento que el Castellón es un equipo que me ha calado muy fuerte y que, bueno, me siento muy querido y es algo que me hace muchísima ilusión, pues, poder representar a todo el equipo en el campo y también fuera. Ahora es cuando te vas al depósito y nos destrozas a todos. A ver, la verdad, claro, la verdad siempre hay que tomar decisiones que no son fáciles, pero sí que es verdad que yo no engaño a nadie, aquí estoy súper a gusto, es donde mejor me he encontrado futbolísticamente y, bueno, la verdad que soy muy feliz aquí. Bien. Bueno, pues nada, hemos llegado al final del programa porque si no Mar nos crujirá. Entonces, nada, agradecer una vez más que hayáis estado ahí, espero que os haya gustado la entrevista con Josep Calavera. Josep, ¿te lo has pasado bien? La verdad que sí, muy bien. ¿Te esperabas algo así? No, la verdad que no sabía muy bien dónde iba y, bueno, cuando he llegado, pero la verdad que ha estado muy bien, ha tenido su parte un poquito más seria y ha estado un poquito más para reír y para conocernos más, así que guay. Bueno, ¿qué harías ya por último si subimos? ¿Qué estarías dispuesto a hacer? En plan así, locura de… porque luego lo vamos a… de Miguel nos prometió aquí una celebración hacia nosotros y la cumplió. De momento la gente que viene, los guantes de Alfonso Pastor están llegando. A ver, locura, si subimos yo estoy dispuesto a lo que queráis, la verdad. Me da igual. No, yo por ejemplo, mira, si subimos pues voy a ir a la celebración pues con el pelo teñido al vinegro, por ejemplo. Si os parece bien. Nosotros estaremos, si nos la jugamos en casa, estaremos a pie de campo, ¿vale? Te buscaré con los sprites. No, no, lo haremos bien. No, sprites no, bien teñido. Ah, bien, bien. Bien teñido que dure. Que dure, para todo el verano, claro. Vale, pues nosotros ponemos nuestra parte y lo haremos y luego lo pondremos ahí, ¿vale? A Castón. Tengo una imagen tuya, paños menores, que no he sacado ni voy a sacar. Lo digo por si no cumples, la promesa. No ha salido del vestuario, esto es casualidad, fue una casualidad, el caso es que la tengo. Vale, vale. Vale, bueno, pues nada, vamos a ir acabando, vamos despidiendo a los colaboradores, a los…